El Departamento de Seguridad Nacional sigue buscando a personas que fueron separadas por la administración Trump al llegar a la frontera para reunificarlas con sus hijos. Hasta ahora ha conseguido hacerlo con 63 familias y ya tiene identificados a 284 niños más que van camino de la ansiada reunificación familiar. Hay una campaña del gobierno para localizar a todas estas personas. Si usted cree que califica para la reunificación familiar, por favor visite hoy a juntos.gov. El grupo de trabajo está aquí para ayudarlo a reunir a su familia y para brindarle los servicios que necesiten después de la reunificación. La mayoría de los niños identificados para intentar reunirlos con sus padres viene de Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil y Venezuela.